Sé que ya no puedes confiar en mí, pero te estoy diciendo la verdad. No quiero ser responsable de arruinar la vida de otro, especialmente la de mi hijo. Él es lo más importante en esto. Estamos haciendo a un lado sus sentimientos. Un niño necesita crecer con la presencia de su mamá y de su papá. No puedes llevarte a mi hijo lejos de mí y yo tampoco tengo el derecho de alejarlo de tu lado. La vida de nuestro hijo se arruinará si seguimos actuando así. Sí, yo solo quiero que Mehmet tenga una vida feliz. Puedo arriesgarlo todo para lograrlo, pero no quiero hacerle daño ni seguir escapando. Todavía está hablando con ella. Todavía siguen discutiendo. ¡Qué mujer tan infame! ¡Mi hijo terminará volviéndose loco! Tía. Madre. Necesitan solucionarlo antes de que causen más problemas. Quiero a mi mamá. Cariño, mamá y papá están conversando ahora. Ya van a venir. ¿Papá se va a enojar con mamá? ¿Por qué piensas eso, Mehmet? Claro que no. Por supuesto que no se va a enojar, mi amor. Pobre pequeño. Es tan inocente. ¿Volveré a ver a mamá? Ay, pequeño. Mamá y papá se quieren mucho. Claro que la verás. Siempre serás un niño feliz. ¿De acuerdo? No. No.